Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de ShadowBest Os voy a traer hoy un mazo bastante común bastante bueno y que sigue siendo una muy buena opción para cada jugador que no sabeis que mazo montaros lo he traído ya otra versión un poquito diferente esta es la versión que estoy jugando ya actual del Dimensional Mid-Range mazo que se basa en eso, poner muchos artefactos con este tipo de cartas como Icarus el Maquinita del Báculo el León Acorazado abusar con el dispositivo acelerador carta que está rotísima porque empieza a bajar artefactos empieza a limpiar con los artefactos va recuperando los PP y puede hacer jugadas absurdamente buenas y la exterior del mazo de Eusex Machina que ¡puff! es una barbaridad una barbaridad esta es la carta que permite que este mazo pienso yo que compita realmente con mazos también del Tierra Alto ¿vale? esta carta te da mano infinita te da un motor de robo brutal y luego yo esta versión llevo un Magna de la 2 mucha gente lleva 2 yo solo tengo uno no quiero crearme el otro con uno me ha ido bien yo también llevo un par de Sáfiras hay gente que no si me mete directamente 3 bichos de estos si no creéis que a Sáfiras podéis meter 3 luchadores metálicos y el mazo yo creo que tira igual de bien puede que incluso en algún escenario sea mejor y nada vamos a echar unas partiditas y a ver que tal se nos da ¿no? vale, un Imperial vamos a quedar Hamelin vamos a quedar el Arte de Creación porque nos va a dar cartas y esto fuera tenemos que limpiar todo el rato la mesa si conseguimos durante toda la partida tener un control de mesa ganamos si en cualquier momento no puedo limpiar la mesa eso incluye turnos y de Arturo posiblemente perdamos y es así de duro ¿vale? es así de duro y puede que incluso así perdamos no obstante somos un mazo counter del suyo increíble un mazo counter que lo tenga tan difícil ¿no? si, tenga que cumplirse todas esas condiciones para que el counter le gane y es el único que tiene esas tiras cartas y no preocuparse si solo tira cartas y me pega la cara posiblemente mientras Juno me pueda ir limpiando todo va a ganar así de roto está el Imperial vale con esto esto es una de las mejores salidas que podemos tener con con dimensional que es Hamelin doble artefacto salida muy buena no se podría más ser Hamelin para Chin si no queremos ahora mismo jugar con el artefacto y no jugarlo o sea mira exactamente vamos a hacerlo así queda muy bien limpio otra vez más limpio otra vez más esta una de las partidas buenas ¿vale? contra él porque estamos ganando la mesa al ser primero tenemos esa ventaja de que vamos sacando bichos antes curiosamente tenemos que jugar defensivamente incluso siendo primeros contra Imperial a la vez si nosotros le traes favorables si son los tan malos guerrera de Mangual esto que no es si es un punto madre mía como impacto bueno pues nada lo mataremos con esto o lo matamos de otra forma hay impacto ¿no? me lo mataría también me merece más la pena matarlo con un bicho de acto entonces vamos a clonar el sudaponético entonces también me interesa vamos a matarlo con esto ahora podemos jugar Hakrabi robamos dos artefactos y limpio vamos a jugar Gawin vamos a limpiar con Hakrabi vamos a limpiar ¿qué es esto en mesa? se queda cuatro no digo porque como se queda cuatro podemos gastar el actuar con todo esto también está bien porque directamente trae de ahí no gasta evoluciones vamos a lanzar esto vamos a lanzar esto tenemos mucho bicho muchas bichas de eso que pasa interesante estos bichos están muy bien esto me va a dar cartas que también está muy bien Arturo tenemos los artefactos estos es horrible estáis viendo lo rojo que está ¿no? es así es así es así de absurdo ¿veis lo que me ha hecho con una carta? yo voy a tener que gastar aquí cuatro o cinco cartas porque me ha jugado una aquí no ya no la Ahora si tiene el barco, a ver, un poco putada, el barco, pero bueno, tenemos los soldados frenáticos a estos, si tiene el barco, a ver, eso lo vamos a matar, uff, realmente con esto realmente me voy a dar, no me equivocáis, si realmente estoy teniendo opciones de ganar esta partida. Si no llega a salir con una salida tan buena, ¿cuántos artefactos? He destruido ya siete artefactos en turno ocho, eso no es nada. Si no llega a ser esa salida tan buena, lo hubiera tenido muy, muy complicado. Todavía no he ganado, eh. Todavía no he ganado, es más, es muy posible que pierda. Si no me he robado la deuses máquina, posiblemente hasta pierdo. No voy a poder con su presión. Mirad, me he quedado sin mano. Voy a matarle eso. Me gusta enseñar esta partida para que veáis un mazo que yo soy un poco counter, ¿verdad? Y aún así me voy a perder. Posiblemente pierdo. Hay alguna opción de ganar, como son deuses máquina, imaginaos un total de deuses máquina que me ponen a la comida. ¿Pero está tan roto este mazo? Cualquier mazo de Imperial con el set de Arturo, Gawain y tal, ¿es tan fuerte? Es muy, muy complicado. Vale, pues aquí tenemos a la deux. Por carajo. Y yo creo que le va a matar esto. Vale. Si voy a ganar más gracias a la deux aquí, máquina. ¿Eh? No, no, no. No, no. No hay camino. No hay camino. No hay pereales, se pueden nerviosos. No hay pereales, se pueden nerviosos. No juegan mal. No hay pereales. Como el mazo está tan roto, no te puedo jugar bien. El mazo directamente va a funcionar. Vamos a matar a... No hay problema. Vale. ¡Suscríbete al alcalde! No hay pereales. No hay pereales. Un recube de un poco. Jajaja, no hay pereales. No hay pereales. Ese me acuerde un poco. Ahora tenemos la ventaja, así es como puede ganarle el Imperio, veis, me ha salido del sex, me ha salido el amuleto, este tipo no sería muy buena, es cierto que lo puede hacer, que no es muy improbable que lo haga de vez en cuando, que te puede salir bastante este tipo de jugada, pero que a él siempre le va a salir, es yo lo que os quiero enseñar la diferencia. A mi, tiene que salirme esas X cartas para ganarle, él, como va su mazo, me va a ganar, con suerte, esto no va a ser nada, esa plaza, victoria paradimensional. Lo bueno, se le puede ganar a Imperial con Dimensional, ahora, no es fácil, hay que tener un poquito de suerte, si no os sale dado de uso en máquina, posiblemente perdáis, si os sale dado de uso en máquina, vuestras opciones de ganar van a subir muchísimo. Algo forestal, forestal puede ser muy complicado, bueno, el problema de forestal es el medallón este que tiene, el amuleto, el bosque de espinas, que hace que muchos de estos artefactos de uno de vida sean inútiles. Entonces, si él está en ese tipo de partidas, que pasan más de lo que parece, que tiene desde turno 2 hasta turno 7 el amuleto en la mesa, que lo he visto, que no me lo estoy inventando, que eso es cierto, puede pasar, y nuestras probabilidades de ganar van a disminuir bastante. Ahora, si no ocurre eso, podemos ya utilizar todos nuestros artefactos baratos y ahí ya podemos sacar un poco de ventaja, ¿no? Todo depende de eso. Bueno, pues, damos una mano muy rápida, son muy buenos. Como tengo mucha gente a meter artefactos, vamos a Miriam para sacar artefactos, ¿no? Es una jugada muy poderosa, así el juego Miriam, saco el típico amuleto. No podemos clonar incluso el amuleto. Ok, con esta vamos a robar otro. Pero esto no lo voy a hacer este turno. Mira, yo creo que sí, vamos a clonarlo. Yo creo que este es de los... Sí, sí, no es de los mejores, pero bueno, tampoco es malo. A menos de acá. Más si con esos dos frenéticos... No, solo vamos a robar esto porque es lo único que me ha metido. Sí, tenemos un buen turno. Jugamos esto, más esto. Podemos haber usado no el hechizo de cero, podemos haber sido un poquito más codiciosos, guardarnos para el final. Para, por ejemplo, los dos, tres con guardias que son muy buenos en este enfrentamiento porque tienen un tres de vida. Pero yo creo que está bien. Matar más artefactos nunca es malo. Luego la vamos a intentar sacar ya. Vamos a esto. Pues yo creo que voy incluso a limpiar, ¿sabes lo que te digo? A ver, es un poco estúpido que limpies nada, pero... No quiero que tengas nada. Me lo puedo permitir. Luego esas hadas con el amuleto de la espina ganan mucho valor. Mejor matarlas ahora. ¿Veis? A ver cuál evoluciona. Creo que sí que es inteligente porque así me obliga a usar la sustitución. ¿Veis? A ver este hada. Tiene un tren de ataque, pero a estos bichos no le pueden atacar. Qué muy bueno. Estos son muchos artefactos. Gratis. Me gusta, me gusta. Es más, yo creo que deberíamos presionar nosotros un poquito. A ver, no se trata. Ya que, por lo menos, sacarle las vidas, ¿no? Que no esté cómodo. Un 4-3, un 4-4. Digo, hostia, tengo que gastar la evolución, tengo que gastar cositas. Cuando esto se le vaya, pues esto ya va a ganar más valor. Vale, eso lo hace más fácil. Puedes matar al 4-3 si quieres también, el 4-4. Vale, está jugando defensivo. Eso siempre es bueno. Para mí. Eso ya es malo. Eso no es un problema, ¿no? Todo el rato el artefacto, todo el rato el artefacto. ¿Veis? Estos artefactos aquí ya van siendo inútiles, por culpa de su jugada. Posibles cartas que vendrían bien si os salen muchos forestales. Es una carta que se usaba a veces, que es el himno del marionetista. No está mal, porque hace 1 en área y hace counter este más específicamente. Si tenéis problemas y solo salen forestales y queréis jugar dimensional, yo recomendaría que la metiese. Pero para ese caso también específico, ¿no? Bueno, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto, jugamos esto y jugamos esto. Vamos a sacar un artefacto y lo mataremos. Voy a evolucionar por sacarle valor. Lo voy a sacar a mí ese incluso. Este artefacto es muy interesante. Porque es cierto que me los va matando. Pero robo, robo, ¿qué significa robo? Tengo más opciones de sacarme de Eusex pronto. El magnalegado tengo uno solo. Si robo, tengo más opciones de sacarme el magnalegado también y limpiarle. Aún no sé si es agro o mi range. Parece agro, pero es que como algunas versiones son tan parecidas, directamente es complicado averiguarlo. ¿Veis lo que estoy diciendo? Ahora ya es la carta que he dicho antes de ataque de uno en área y yo estoy en la cara. Vale, eso se queda dos. Si se dedica a limpiarle, me pese de la cara. ¿Me puede matar el siguiente turno? ¿O piensa que me puede matar el siguiente turno? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? No queda nada. Mira, la de Eusex. Perfecto. Más perfecto. Bueno, me puede anular un turno. Eso, pero bueno. Me fastidio. Me está a ser de vida. ¡Me mata! ¡Que te da letal! Creo, ¿no? Pero no vamos a que... Eso es lo que se acota como quedan. Bueno, eso es lo que,正o. Yo estoy en el enemigo. Uno. O lo que pasa en mi me gusta. ¿Listo? Lo segundo. y que limpia yo no puedo matarle nada con mi artefacto de mierda es más posiblemente ya estoy muerto ¿no? no 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 ¿Veis lo que os he dicho? Me ha ganado porque ha tenido todo el rato el bosque de espinas, aparte de eso, al tener todo el rato el bosque de espinas, no he podido tragar con mis bichos, sus bichos han sido inmortales entre comillas, no he podido limpiar la mesa, he perdido el barrio, tan parque como eso. Os va a pasar mucho, el mazo de forestal os va a ganar mucho, si os sale mucho forestal recomiendo no jugar este mazo. Bueno, un dragónico. Vale. Vale, esto puede ser interesante pero, no, quiero cosas de más artefactos, los costetos típicos, vale, esto es mejor. El amuleto no me gusta quedármelo nunca porque se la sacara partido a partido de turno 5 o 6. Vas a quedártelo en turno 1 un poquito codicioso, ¿no? Bueno, es cierto que Deus Exit te la queda, muchas veces, pero es que Deus Exit es que es necesaria, 100% en todas las cualidades del amuleto, tienes que tener los artefactos en la mano. Vale, vamos a jugar esto. Vamos a hacer la típica salida agresiva, coste 2 artefactos, coste 3 saca artefactos, Hamelin clona los artefactos y llenar ese. Y podemos incluso permitirnos nitradear. Bueno, podemos usar esto incluso. Vamos, vamos a sacar el otro. Vamos a limpiar. Podría haber pegado la cara, eh. Perfectamente. Él va a rampear, así que esto lo puedo matar de varias formas. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a matarte. Y le voy a limpiar con esto. Es cierto que soy más vulnerable al área de 1, pero si en su turno 4 hace el área de 1, no hace nada más. Se queda un mona muerto. Se queda bastante mal. Ahora él quiere rampear. ¿Vale? Él quiere hacer esto más el rampeo. Estoy a salvo de eso, ¿no? Ya que tengo esa información de que voy a estar a salvo, me aprovecho y me agredo. Vamos a jugar esto. Mira que guay. Cubamos esto. Podemos ya sacar algún artefacto de los fuertes. Sí, vamos a sacar los cleches. Vale, limpiamos. Tampoco voy a hacer tan gris. No voy a quitarme esto de en medio. Pues tiene aún un área. Muy sencillo. ¿Ve? Eso le da bastante de derecha. Uff. Eso es prácticamente para el piadra, ¿eh? Y luego digo, en serio, pues no puedo matarla. Soy un ma... Pues creo que he perdido. Creo que he perdido la partida. Es duro, ¿no? Ah, ya has perdido. Y toma, no, que jica. No, no. Es que he perdido la partida. Yo creo que sí. Bueno, vamos a intentar una cosa. Vamos a... Cagar fuerte. Si, ¿no? Esa es el presidente de vosotros que se lo tiene. Rabaremos unas dos cartas porque el 6x5 me lo va a matar seguro. Ahora sí que he perdido, si me permite la evolución. Ah, esta carta me está jugando ahora, antes tenía... Imaginaros que tuviese siete. Sería imposible, ¿no? Matarla. Bueno, por lo menos ganamos un poco de tiempo. Pero vamos, que ganamos tiempo para la partida. Porque no tengo nada que me dé ocho de daño. Podría ganar cuatro de daño. Ahora vamos a darse una jugada. Pero vamos, con doble PDK, él me ama de dar a una primigenia en español. Ahora empiezo a bajarme bichito y me mata. Bueno, por lo menos habéis visto en este vídeo un mazo que le hacemos counter, pero que nos puede ganar muy fácilmente un mazo que me hace counter y otro mazo que me hace counter. Así cuando os enfrentéis a ellos, vais a saber que si estáis jugando dimensional, habéis tenido muy mala suerte y vais a perder la partida. Normalmente podéis ganarla, ¿vale? Pero es complicado. Es complicado, complicado. Tengo una bebida. Vamos a ver. Tengo que meter aquí el arma. Ahora con este, que es lo que forma más barato de robarlo. Y ya no puedo jugarlo. Pongo esto, lo pongo más barato y pierdo. Y que ni siquiera pongo a uno. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque ha sido un poquito crudo. Es simplemente mala suerte, ¿vale? Este mazo sí es un mazo que nota mucho los mazos que le hacen counter. Porque es un mazo basado en combatientes. Que si puede encontrar un mazo que sus combatientes no pueden limpiar la mesa rival. O directamente tiene un mazo que baja bichos y te vamos matando a los tuyos. No puede, ¿no? Pues si os gustó el vídeo podéis darle a like. Podéis seguirme en Youtube, si queréis. En Twitter también. Y mucha suerte en vuestro camino, abejaros. Nos vemos.